Listo. Buenos días a todos. Siendo las 11 horas con... ¿Qué es la hora? Con las 11 con... Siendo las 11 horas con 10 minutos del lunes 15 de enero del año 2024 en el edificio que ocupa el Palacio Municipal de Tona La Jadisco ubicado en la calle de Albo Número 21 y agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes de conformidad a lo señalado por los artículos 42, 43, 51, 52, 55 y demás relativos aplicables al reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisión del Ayuntamiento de Tona La Jadisco les solicito al secretario técnico de esta comisión pasar lista de asistencia al efecto de verificar si existe el córrum legal para realizar la presente sesión de comisión. Como le indica la presidenta, regidora Monseñón García Benítez. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidor Manuel Nájara Martín. Presente. Le informo, presidenta, que se encuentran la mayoría de los integrantes de esta comisión. De conformidad con lo establecido en el artículo 51 del reglamento de las sesiones del Ejuntamiento de Tona La Jadisco, se declara córrum legal para sesionar y válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan. Secretario. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del mismo. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración del fórum legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de día. 4. Aprobación del dictamen de acuerdo del ayuntamiento número 216. 5. Asuntos varios 6. Ficha de celebración de la aproximación y clausura de la orden del día. Quien esté por la afirmativa de la aprobación del orden del día, favor de manifestarlo levantando la mano. El punto es aprobado por unanimidad del orden del día. Continúe con el orden, por favor. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Compañeros, regidores, pongan su consideración la aprobación del acta de la sesión anterior y le solicito que los que estén por la afirmativa lo manifiesten levantando la mano. El punto es aprobado por unanimidad de los presentes. Continúe, por favor. El punto número 4 del orden del día es la aprobación del dictamen del acuerdo del ayuntamiento número 216. Compañeros, regidores, pongan su consideración la aprobación del acuerdo del ayuntamiento en mención, acuerdo, por el cual esta comisión envía a la Comisión Edilicia de Reglamentos el proyecto de reglamento de espectáculos públicos del municipio, proyecto que venimos trabajando ya desde hace algunos meses y el cual les fue enviado previamente. Por lo anterior es que pongo en consideración la aprobación del acuerdo 216 para que se envíe la Comisión Edilicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa. La presente propuesta de reglamento a efecto de que se adhiera, modifique o rechace la misma. Por lo que les pregunto a los que estén por la iniciativa a favor manifestarlo de levantar a su mano. El punto es aprobado por un alquilar de los presentes. Continúo, por favor. El punto número quinto del orden del día es asuntos varios. Compañeros, algún asunto vario tratar. ¿Todo en orden? Regidora, le informo que no hay asuntos varios a tratar. Secretario, por favor, continúe. El sexto punto del orden del día es la fecha de celebración de la próxima reunión y clórica de la presente. Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día se deja abierta la fecha de la reunión de la próxima sesión de trabajo y no habiendo más asuntos a tratar se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas Espectáculos Públicos y Crónica Municipal siendo las 11 horas con 13 minutos del día 15 de enero del 2024. Encontrándose la mayoría de los integrantes de este cuerpo colegiado se da por concluida la presente sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias.